Música Pues yo he estado trabajando desde el TLC y ahora con el T-MEC Yo pienso que vamos a mejorar porque como ha salido la relación de Estados Unidos-China Está muy tensa, los empresarios norteamericanos están buscando muchas empresas en nuestro país Porque este es un escalón también para fabricación de algunos de los productos aquí Hemos visto como ha crecido la industria maquiladora y estas a su vez traen muchas industrias satélites De gente mexicana, de pequeñas y medianas empresas que suministran a estas otras empresas Entonces yo creo que vamos bien El tratado, el nuevo porque este es uno nuevo, se termina el otro y entramos hoy al nuevo También va a traer beneficios no solamente para los mexicanos en sí Sino para los empresarios, para los trabajadores Porque se tienen que empezar a ajustar los salarios de aquí con los de Estados Unidos y Canadá Porque este tratado es de América del Norte Y yo he visto bien porque nosotros hemos aprovechado y todos los mexicanos Tenemos que tratar de aprovechar estos tratados que hay con nuestros países para salir adelante Y como he platicado antes, nosotros estamos exportando bastante Y estamos sobreviviendo ahorita por la exportación Porque estamos cada día produciendo más artículos para las empresas norteamericanas Mira, pues yo creo que los beneficios que vamos a tener por el tratado Pueden ser los que tú puedas alcanzar, los que quieras alcanzar Porque nosotros con los convenios que tenemos, con los contratos que tenemos Con las empresas norteamericanas Pues estamos pensando que para el año que entra Vayamos arriba del doble de lo que estamos vendiendo De lo que estamos facturando con estas empresas Y están llegando más, nos están buscando más Hemos estado haciendo cotizaciones para empresas eléctricas de Estados Unidos y Canadá Y no solamente con esas, también estamos trabajando para empresas japonesas No puedo decir obviamente los nombres porque hablamos del tratado de confidencialidad No podemos decir a quién le estamos fabricando, a qué le estamos fabricando Esto se considera realmente muy particular que no salga la información Pero sí estamos haciendo todo eso y creo que con esta nueva firma del tratado Podemos crecer hasta el triple o pármple de las ventas que tenemos Por eso es que hemos estado creciendo en la empresa Si ya has visto, ya tenemos otra nave nueva por allí Y es por eso porque estamos administrando piezas para allá, para Estados Unidos Gracias por ver el video